El día es una mujer para admirarse, perdió la vista desde bebé, aún así estudió licenciatura en piano, una maestría en educación musical en la UNAM. Venció barreras como el examen de admisión, que no está en braille, está también en lugares poco accesibles para poderlo hacer. Busca cambiar las formas de enseñar para personas con debilidad visual, pues afirma que con la educación no les están haciendo un favor, sino que es un derecho, por supuesto. Una mujer admirable en este día de la mujer, por supuesto, un gran ejemplo. Gracias. Mi nombre es Itzel Santiago Cortés, soy licenciada en piano y estudié la maestría en educación musical. Afortunadamente, cuando yo me titulé, tuve varias ofertas de trabajo justamente de personas con algún tipo de discapacidad visual. Entonces yo sentía que tenía que estar más preparada. La motivación que tuve para hacer la tesis sobre la inclusión de estudiantes con discapacidad visual tiene que ver con las barreras a las que yo me enfrentaba cotidianamente durante mis estudios de licenciatura. Era también como esta idea de poder incidir a través de la investigación a nivel educativo con los docentes, cambiar esta parte de que se ve que a veces nos hacen como, o se percibe como si nos hicieron un favor, cuando pues es nuestro derecho, es ejercer el derecho a la educación. Lo importante me parece de este tipo de situaciones es que se reconozca más que por la característica, nuestro logro como tal, nuestro logro en sí, y quitarle como ese peso que se le ha dado tan fuerte a una característica física, como es la ceguera, por ejemplo. Y pues lo importante es siempre reconocer que ante todo pues somos personas.